¿Estás escuchando? Tenemos dos super exponentes, el cual a algunos yo los conozco los nombres por personaje Y como no lo tengo pendiente en mi mente ahora, vamos a hacer que ellos lo mencionen cada uno A la derecha tenemos El frecuente lirical La huella por frecuente, ¿qué es lo que es? Y de este lado tenemos a la izquierda, mi gente El dilema, asesino de frecuente La huella por dilema, ¿qué es lo que es? No, no, no La huella por dilema, ¿qué es lo que es? La huella, la huella La huella presenta FM, Producio en la Cámara Dímelo rapeando en la Cámara El pan aquí en el B, lo hacemos todo el mundo En 3, 2, 1, tiempo Comencé, o sea, comienzo Soy el mejor, por eso es que yo siempre empiezo Soy la para en el freestyle Y a nivel de cotorra, mi loquillo, tú nunca me vas a superar Pero porque si no eres de otro mundo Y yo he matado gente, yo he bajado al inframundo Lo que te digo es moribundo Yo te voy a dar una galleta, que de aquí te va nauseabundo Ey, tú lo que eres un guaremate Viajate al inframundo y ahí tú te quedaste Guaremate, tú no es rolabate Y al final mira como hoy en día perdiste el combate Bro, yo no perdí el combate Yo no soy un guaremate Por hoy en día par de guaremate Tú no entiendes que lo que es Que yo te mato y te repito Yo siento que esto es un TVT Ey, en esta vuelta ya yo te expliqué Mírame la cara, mi loco, no te miré Tú me mataste a mí, ¿cuándo fue? Si tú me mataste, mírame hoy en día Como vuelves y resucité No tengo que verte porque no eres contrincante Te veo la cara, no sé cuál de las dos miraste Doble cara hipócrita Poca gente A ti yo te he visto y eso no es frecuente Eso no es frecuente Yo soy la para y yo represento un continente Mírame la cara de frente Que no me va a llegar por mamíela que tú hablas así disiente Bro, tú no eres la para Y lo siento mini A ti te veo como rata mini De aquí pa'l fondo de bikini Moza, él era la para El que él decía, el estribiri Ey, yo digo aleluya Los bikini me gustaban Los cursaba, la jeba tuya Eso era lo que a mí me gustaba Cuando ella me modelaba Eso a mí me fascinaba Bro, tú sabes lo que a mí me quilla Que a ti te lo modela Pero sin canto conmigo se lo quita Es la diferencia Yo soy el que lo mete Y tú eres el que la mira Te paguey, adiós, vete Ey, en esta vuelta yo soy un arquitecto En el freestyle cumplo lo que me prometo Yo soy la para Cumplo lo que me prometo Yo se lo meto a ella Con ellos puestos Ahora te digo algo que no modula Porque si tú eres el arquitecto Tú no haces buena estructura Las mías vienen y te modulan Y te dan duro Que la quijama nunca ya te modula Ey, yo vivo cumpliendo Todo lo que me prometo Hago buena estructura Porque soy un arquitecto Soy la para Y te voy a matar Solo que eres un bendito animal Claro, yo soy un bendito animal El fenomenal El que te da y te cambia de canal Algo exclusivo Algo artesanal Que cuando te da duro En pose y seso anal Ey, pose, seso, anal Yo te doy una trompa y apuesto Que tú vas a pasar por el mar Tú no sabes improvisar Por más que tú hagas mi loquillo No me vas a superar Claro, bro, que eres un pregallo Tú me das una galleta y la paso mal Una galleta, un plomo para Najayo Tú no entiendes, bro, que yo te traigo Es que mi flow estilo de dioses Se jala rayo Un plomoazo para Najayo Talento en ti no hallo Porque no eres mi tocayo Es que en esta vuelta Yo sí tengo trayectoria Tú me mandas para Najayo Yo te mando a la victoria Hoy te encontré la gloria Encontré el beneficio A ti te maté hace rato Que tú te avicio Aquí tú quedo ciso Bro, esto es Playstation 5 Y tú, como Nintendo Te me friso Te me friso Te me friso Improvisando Ya tú sabes que sí me cotizo Mira los cabellos No los tienes rizos No comiste ol Porque tienes el lobe en vez de cenizo En serio, ¿ustedes creen que no he comido? Es que he fumado tanto Que casi sientes Estoy al vino Tú no entiendes Que sí la combino Es más, yo no voy a comer Tráeme pan Y una raja de vino Yo sé que tú estás Y que en el vino Todos morimos Y no conocemos el destino Así pisa fino Tú eres un cretino Tú quieres mamarme A mi loco A este pepino Bro, eso no es algo cierto Yo no te voy a hablar De la sexual Porque eres incubierto Bro, algo que no es con vino Algunos están muriendo Y otros viven Pero no están vivos Ey, estos raperos Siempre más salas Yo soy incubierto Y tú viendo el cieno sin cuchara Yo sí soy la para Y a nivel de cotorra En el freestyle, mi loco No te prepara Entonces, bro Tú eres incubierto Y yo la para Haciendo todas las rimas ¿Tú crees que se compara? Yo te veo Y no me te para Y claro que tiene de ser cocina Para que a este no lo escuchara Yo no lo escuchara Yo soy el rima Y por eso tú nunca te comparas Tengo una pistola El loco fácil te dispara A los freestyle se vienen Con cadenas malas Entonces, róbatela Y te mochan un brazo Y te sacamos en la funda Y tu cuerpo por pedazo Loco, dale el paso Y cuando tú me vayas a topar Piensa bien Que viene un manazo Es que en esta vuelta Yo sí soy así Soy el mejor, mi loco A nivel de free Mírame la cara Tú no me ves de aquí Por más blanco que tú seas Tú sigues siendo, bro Desde Haití Bro, es de pende melanina No hable de colores Que ra, ra En toda la esquina Tú sabes algo, bro Que no es de broma A ti te fascina Pero esta noche El blanquito te degolla Te degolla Que tú me degolla Un hombre privado No es fin Lo que come gallina criolla Maldito animal ¿Qué es lo que te está pasando, loco? Criminal Entonces, bro Es un proceso Al menos yo como pollo Y tú, Paco, me tienes que comprar Dos huevos a cinco pesos Tú no entiendes cuál es el progreso Cuando tú vas allá Batalla, anúte tres Dale a los sesos Yo prefiero comprar un huevo a cinco pesos Y como quiera, loco No tengo que ver con eso Pero en esta vuelta es la realidad Lo que pasa es que al hambre, loco Están acostumbrados Dale ¿Por qué que se caen por la tercera? Espérate tranquilito Calentando por primera Yo no sé por qué tú te alteras Y estos son los raperos buenos De tan lejos ¿Eso es lo que vociferan? No, eso no es lo que vociferan Lo que pasa es que para llegar, mami Para el cielo Nunca he hecho escalera Tienes que aprender a improvisar Tienes que aprender a tirar cotorra Más buena es el freestyle No, no, lo que dijiste es muy cierto Entonces yo no voy a subir a rapear para allá Porque yo no rapeo con muertos Tú no entiendes, bro Que es algo cierto Baja y te van a sacar en cucharita Comemos con cubierto Ey, en esta vuelta ¿Qué vamos a hacer? Te voy a decir algo Para que me explique a mis reyes Yo soy la padre en el freestyle Y tú lo vas a ver Lo que pasa es que Los Ángeles Tú nunca lo vas a ver Te voy a dar un trompón Que pega del techo ¿Cómo que es lo que vamos a hacer? Lo único que se hace la mola Y está hecho Tú no entiendes que te rompo el techo Búsqueme el trefo y trae más Con este no estoy satisfecho Ey, mira En esta vuelta Tú no me descartas Improvisando Mira, tienes una carta Tú lo que me tienes de más Tú tienes una carta Se te nota que baraja los problemas Claro, yo barajo los problemas de verdad Escalera y tú tienes un azul royal Ese talento hay que pagar pa' verlo Yo tengo un full de high Tú le escalera para el cielo Contigo lo estoy cogiendo suavecito Porque como Daddy Yankee Luis Fonsi Yo te doy despacito Tú lo que eres es un loquito Mira la cabeza Díjalo la cabeza si nunca la he visto Entonces te gusta hablar del tema Y eso tú modulas Te voy a enseñar Que esto es la cultura Esto no es cura Te voy a dar como a Melvin la cura A ti te gusta de apacito Rosalía con altura Con altura Con altura Tú eres de basurero Porque tú eres una basura Contigo cualquiera lo coge a cura A los juntos se viene en bermuda No con esa basura Ahí te la voy a dar como es Dame el corte que lo que Pa' que le llegue que lo que Te dije que era un TVT Te gusta la bermuda Trae un machete Se la voy a cortar al corte de los pies Ey, tengo la vaina más bacana Porque soy sincero Vengo del delguero Pero tú lo que eres un ratrero Yo sí soy la para Porque yo vengo delguero Tú vive en los alcarizos Pero yo soy lo minero Yo soy de los ríos KM7 Y cuidado si te meten Que te atracan Con un puñal o machete ¿Qué tú quieres? Mejor Racky, vete, bro ¿Qué tú quieres que te pare? Un Amet No tiene mal vida A ellos se les nota Que a los malditos maniáticos Dígan que atraque Los que vives atracando Con un cubierto plástico Se te funden los nomáticos Por más que tú hagas el freestyle Tú vas a ser el mismo maniático ¿Acaso tú tienes hambre? Porque si te atracan Con un cubierto plástico La vergüenza es más grande Pero mi pana ¿Qué tú esperas que después Te atraquen con una banana? Por eso es que tengo la realidad Mira Te voy a decir una cosa Loco, de verdad Con un cubierto plástico En la realidad Pero puede ser que ese cuchillo Sea de verdad Ok, entonces Empecemos a rapear algo serio Vaina con estructura Con vaina con misterio Algo serio Te marco 619 Tras la cuerda Viste que esta mierda No es misterio ¿Qué tú quieres que te diga Algo serio? Que tu talento está muerto Hace tiempo Lo enteré en el cementerio ¿Eso quieres que te diga? Que por más que tú hagas Mi loco Tú nunca vas ahí de gira Hablaste muerto Por el rey misterio Ese es la serie Entonces yo te mato Me presento a un detaker Se te fue la lupa Hello Breaker Y te mato dando vueltas Porque yo soy Stone Breaker Es que en esta vuelta Malito animal Loco Es que contigo No me puedo expresar Porque tú no estás Del tiempo en el freestyle Porque a ti se te nota Que ni sabes rimar Yo no sé rimar Y te digo ¿Cuál es el pretexto? Que al menos lo improviso Nunca la traigo en los textos Tú sales de los contextos Al menos tú estás luchando Yo hace tiempo Que estoy viviendo de esto Yo sé que tú estabas Viviendo de esto Pero un hombre sin talento Sin prejuicio Es lo que detesto Eso es lo que tú No estás haciendo Tú no me estás comprendiendo El feeling lo está aprendiendo Te voy a dar Para que te de agnesia Y para que tú veas Que tú eres puerca Y eres muy recia Atienta No es mucho talento Ni josé Es buena deligencia Es buena deligencia A ti se te nota Que nunca he vivido En la delincuencia Tú no estudias ciencia Yo soy el frecuente Siente el calor De mi frecuencia Entonces ve que yo te traigo Yo te voy a dar duro Porque te dice No mamos y hayo Que te caiga un rayo ¿Cómo que no has bebido Lo mal dogra Un vino de 500 Allí en Najayo? ¡Tiempo! Duro, 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 duro Buena, 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 buena La vera Esto que lo sigo para Chucky mío FM Productions Te lo digo yo Te voy a dejar el link ahí abajo Si no lo sigues Porque tú no rapeas Tú no sé nada Tienen que Con un país Te va a quedar chuchao Y que yo digo Mándale los videos tuyos A FM Productions Para que te pegue y te suba la vaina Para que uno te derripe y te oiga Es de boca Riquito pagado Vamos ahora Siga tu mierda Que lo que FM Productions Te lo dice Para él Que sabe de lo de en vos Ya tú sabes Que no se diga más Ay Y si él lo dice entonces Fue leo que dijo Ay, bobo Fue leo que dijo Fue leo que dijo